Tenemos allá tilo, tenemos el estafiate, tenemos el ajenjo, tenemos menta, anís, malamare. Estas, entre otras plantas medicinales, son ofertadas en la Feria de Medicina Natural y Tradicional que se desarrolla en la Plaza Parque de la Ciudad de Rivas. Las virtudes que tiene el marango, la salvia que nos sirve para insomnio, para dormir, para descansar, sacatito de limón para los problemas pulmonares, para bronquitis, que se hace con canelita y manzanilla. Y aquí tenemos valeriana. La hemos traído aquí a ofertar en la Feria porque es algo que es bueno para la salud, que así la población tengamos esa cultura de utilizar lo que es la planta medicinal. Todas estas plantas son cultivadas en los patios de las mujeres que participan y que reciben acompañamiento por parte del Ministerio de la Economía Familiar. Tengo mi huerto de plantas medicinales y hemos aumentado bastante porque este de tener plantas medicinales ha sido buen provecho. Siempre buscándonos que tengamos la economía y la independencia y el protagonismo de la mujer y también de los varones, porque es de la familia, es un trabajo en familia. Esto de los huertos es un trabajo en familia. Además de las hierbas y semillas que se ofertan, las familias también pueden adquirir las plantas para sembrarlas en sus viviendas. El objetivo es que conozcan y ellos vengan a comprar y utilicen esas plantas para su organismo y no solo depender lo que son los químicos. En las ferias además se ofertaron otros productos orgánicos como abono, entre otros. Raquel Arce, TV Noticias.